Un individuo que se identificó como Jesús N. de 20 años de edad, que presuntamente dañó el ingreso principal del Museo del Periodismo en el centro de Guadalajara, fue detenido por elementos de la comisaría Tapatía. La captura fue derivada de un reporte vía radio en la que se advirtió a ciclopolicías asignados a la zona que minutos antes un hombre se encontraba golpeando el pórtico principal del recinto creativo, ubicado en Avenida Alcalde, entre San Felipe y Reforma. Al arribo, los uniformados localizaron al hombre, quien presuntamente estaba bajo los efectos de algún estupefaciente y por ello fue detenido. Posteriormente llegó personal del museo y del jurídico para valorar los daños. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. Bitbuo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.